Estamos aquí viviendo lamentablemente una derrota que es bastante deshonrosa en el marcador pero el balance final no es tan negativo porque se van con algo de noticia buena para la rica Sí, fue así, acepté esos resultados, se jugó, yo creo que el peor partido que han jugado cuando cayó pero hay que empezar en la liguilla, estamos en la liguilla metida así que vamos a mejorar hemos venido haciendo muy buenos partidos, por ahí un poco el desgaste y esta semana yo creo que el profe va a probar otra gente porque no es cuando mucho, van a dar descanso alguno así que esperar que la gente nos acompañe, estamos en la liguilla así que contento por eso, por el esfuerzo que hicimos durante el año que fue bastante complicado, el fin de semana pasada el partido con Lota fue complicado se ganó y nosotros sabíamos que con ese partido ganándolo teníamos ya gran chance gracias a Dios se fue así, ganando ese partido ya se dio todo bien así que mandaron un saludo a la gente de la rica Hay esperanza pero en la parte de la evaluación, ¿qué es lo que pasó? ¿Uno no entiende? ¿Por qué crees tú que se pasó por ese rendimiento? porque al margen de haber perdido, hay momentos que estaban netamente congelados ustedes en la cancha ¿Qué explicación se puede dar para eso? Fue el peor partido de lo que hicimos en el momento, fue el partido que hemos hecho el equipo anda muy bien, el equipo muy rápido que lamentable, bueno para nosotros que los muestros justos hicieron los goles un equipo que le quedaron conectado con la meta Estaban inspirados Estaban inspirados Lamentablemente hacía el campeón, así que nada, felicitarlo a ellos nosotros a trabajar, a mejorar, a conversar porque las cosas se conversan en el fútbol ponemos una revancha muy linda que son dos partidos de liguilla y esperan que la gente no acompañe Podría darse de repente en una de estas un partido de liguilla con Iquique Sería el rival interesante para ustedes Por lo que sea la tabla Yulense Yulense Y la noche empató Así que bastante complicado Pero el que nos toque Hay que ganarle igual y pasar en primera Bueno, a descansar y ojalá que viene este viaje que es bastante largo para allá y buen retorno a Arica que termine de la mejor forma posible un mensaje a la gente que lo acompaña allá en Arica Bueno, que nos acompañen que por ahí este partido no se vio el Arica que veníamos viendo y esperar que nos acompañen que estamos liguilla que estamos tranquilos hay que mejorar Yo te lo digo sinceramente este es el primer partido que han jugado pero más porque San Felipe no hizo ver mal es un equipo muy rápido, muy bueno y por lo largo es un campeón así que nada, felicitarlo a ellos que lo celebren que lo disfruten y que le vaya bien en primera edición y espero esperar que nos vaya bien también el día A descansar, buen veja